Sí, yo tampoco veo. Ok. Listo. Y ahí comenzó, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre las notas de Ecuador, pero quiero mostrarles anteriormente, primero, una aplicación que nos ayuda a la resolución de las notas, por lo menos la ubicación. Bueno, nosotros hemos venido como grupo resolviendo notas en ONL, utilizando la página de Neis Pascal, que nos ayuda bastante. En este caso, como vamos a hablar de Ecuador, vamos a buscar acá. En Ecuador tenemos abiertas 6.280 notas en este momento. Y bueno, tenemos, como ya he comentado, G-Norman, que está trabajando fuertemente ahí en esa parte. Como a nosotros nos interesa, en este caso, resolver las notas que están abiertas, pues le damos acá, que nos muestre solamente las notas abiertas. Yo hice un, como que una prueba con la aplicación. Este, bueno, como les había comentado, hacer el comentario nuevamente, las notas no van a desaparecer nunca. Y lo podemos mostrar acá, es que tenemos la nota más vieja de Ecuador desde el 2013. Entonces, como que una acotación en ese aspecto. Hice una prueba con un usuario, se llama TheMonk, que tiene una particularidad, que hay ciertas notas, donde hace mención a que existe un lugar duplicado. Entonces, de una manera bastante sencilla de ubicar las notas, digamos, con esta aplicación, que es la de Anthom, que se llama USM Note Viewer. En adelante podemos colocar el link ahí en el chat también, para que quede grabado. ¿Qué pasa con esta aplicación? Esta aplicación te permite filtrar, gran cantidad de filtros, como para ubicar las notas con mayor facilidad y nos ayuda a la resolución. Porque hay millones y millones de notas. Bueno, obviamente en Ecuador tenemos más de 6.000, pero aquí si quisiéramos enfocarnos, por ejemplo, y utilicé a TheMonk como una prueba en notas duplicadas. Coloqué el usuario y voy a buscar el comentario, un comentario, un stream que haya dejado en el comentario. No me interesa abiertas y cerradas, solamente voy a las notas abiertas. En este caso, la creación, la fecha de creación, quiero que me muestre las viejas primero. Y le digo solamente, mira, bájame 20 notas, como para trabajar en batch de 20. Fíjense que el mapa está global. Cuando yo le doy, traeme las notas, de una vez, me lleva hacia Ecuador, que es donde está trabajando TheMonk. Y yo puedo, en este caso, ver la nota, ¿verdad? La nota más vieja. ¿Qué nos dice? Como habíamos dicho, está una nota duplicada y en este caso es muy sencillo resolver esta nota. ¿Por qué? Porque a simple vista tenemos el Museo Interactivo de Ciencias que está duplicado. O sea, ¿qué hay que hacer acá? Es fácil, borramos el Museo Interactivo de Ciencias donde está la nota y dejamos el otro. Y listo, cerramos la nota y ya resolvimos esa nota. Y en este caso, bueno, tenemos 20 notas que es fácilmente identificable. O sea, no tenemos que navegar por el mapa para buscar una nota y resolverla. Aparte, que todas las notas son iguales. O sea, tenemos duplicado, 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 duplicado. Lo que me lleva, obviamente, a sacar la conclusión de que todos son un POI, duplicado. Y lo que tengo es que borrar donde está la nota y dejar el otro y cerrar la nota y ya. Podemos hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio con Josh. Aquí yo voy a mostrar las notas. Yo simplemente, yo puedo seleccionar todas las notas. Él me va a seleccionar todas las notas. Pero aquí voy a seleccionar solamente esta nota. Él me activa, entonces, acá abajo, ¿verdad? Una serie de opciones. En este caso, inclusive yo puedo, con ID, abrirlo. Yo puedo abrir con ID esa nota para hacer la resolución. Acá lo voy a hablar con el remote control de Josh. O sea, aquí. Y tiene otras opciones también. Tiene, bueno, la cantidad de notas que están seleccionadas. Si se fijan acá, tengo 20 notas obtenidas. Son 20 vesiles y solamente tengo una seleccionada. Si yo selecciono otras, dos seleccionadas. La aplicación es bastante interesante. Porque me permite hacer muchas cosas. Que si yo quisiera hacerlo desde acá, desde Nice Pascal. Pues quizás es un poco más engorroso. Acá lo tengo mucho más automatizado. Si yo le doy a abrir en Josh. Remote control de Josh. Pero es que ahora la nota acá. Piense que me dejó la nota. Estamos hablando. Esta es la nota duplicada. Y yo simplemente, bueno, vamos a bajar el image también. Y vamos a bajar la data de la zona. Rafa, Rafa, nos estás mostrando Josh. Es que estamos viendo. No se ve. Si está solo compartiendo navegador web. Déjame cambiar la. Déjame cambiar la. El share, sí. Ahí se sale. ya te vemos en unos pechos voy a borrar acá para que hagan como se se muestra simplemente yo le doy lo que hice fue darle a abrir en remote y él me empieza a bajar las notas fíjense que solamente me das esta nota duplicado y entonces solamente voy a bajar el área que esta cerca de acá y digamos que el imagery también el imagery también para que piensen que acá esta esperamos ahora un poco mas para que sea mas amplio el imagery que tal los dos los dos museos entonces no esta mapeado esta super grande yo imagino que el museo es este que esta acá lo tienen como un punto y yo pudiese simplemente borrar este punto acá y después resolver la nota o sea no tengo ningún problema que no lo voy a hacer ahorita porque realmente quiero mostrar la otra parte de este de ya orientado a la ubicación de las notas en la parte del volcán voy a hacer nuevamente el cambio acá porque si no no me van a mostrar sobre para que siga viendo acá en el el blue ok eso por un lado por otro lado vamos a nuevamente acá cuando colocamos acá en la X él me resetea todos los filtros en este caso para poder como empezar de cero porque si tratas de hacer otra búsqueda de algo pues sigue tomando los filtros que te va a grabar en este caso ya vimos la parte de search vamos a utilizar el bbox y aquí es otra de las cosas que tú dices oye es super super fácil pues nosotros estamos en K&B ¿verdad? el mapatón de hoy y él utiliza el boundary del nomatín nominatín siempre me equivoco al nombre si lo obtener acá piense que automáticamente me lleva hacia lo que hacia lo que nominatín tiene el boundary relacionado con K&B claro he hecho algunas pruebas con otros sitios y el boundary no está bien y pues efectivamente no lo pero digamos que acá si se fijan aquí está K&B y menos bueno yo le digo solamente quiero las las notas y vamos a decir solamente 20 o vamos a decirle 100 porque creo que solamente hay 60 y pico de notas solamente las notas abiertas y vamos a obtener las notas y automáticamente alrededor de K&B fíjense que me baja todas las notas y es el mismo procedimiento yo puedo seleccionar una nota acá y la puedo abrir de repente con ID vamos a hacer la prueba yo nunca la voy a ver con ID entonces esto te facilita fíjense que aquí no estoy como logueado no sé en ID no tenía que de repente alguien que use ID más que yo no haz de zoom haz de zoom mucho zoom una nota claro pero él me debería abrir como te digo esa nota de una vez así como en jobs en jobs yo leí y él dio una vez que automáticamente me vas a en el menú de la derecha y donde tienes una rayita y un cuadrito ahí vas a elegir que muestre las notas arriba o SM notes pero lo que dice Rafa es que no te abrió la nota como tal sino te abrió el área sí él debería hacerte zoom de una vez y porque en efecto acá si yo le digo en información te dice él debería hacer zoom de una vez para 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 la nota bueno esa cosa ahí en este caso habría que hacer más la prueba ahí detallada sobre igual yo pudiese agarrar y digo ok selecciono todo y la oro todo en jobs y él te va obviamente a bajar nota por nota te baja todas las notas y las va a resolver pero básicamente es esto pues yo creo que que pudiésemos empezar a utilizar esta herramienta como que hacer la transición del de NISPASCAL porque básicamente inclusive este se apoya en NISPASCAL aquí en la parte del XML tiene otras ves aquí tiene otras opciones avanzadas en donde él utiliza NISPASCAL y baja las notas y después acá las puede filtrar y seleccionar o sea no sé claro es una manera como quizás para un notatón algo manual nosotros hemos estado Andrés y yo hemos estado haciendo pruebas con otro sistema todavía no hemos llegado ahí como que ajustarlo como queremos pero este es como que un punto intermedio que pudiésemos usar para para hacer las notas y al repente uno pudiese decir bueno mira en las notas alrededor del volcán o sea bueno resuelve las primeras 10 la otra persona claro tendríamos que como que hacer esto antes y quizás armar una no sé una hoja de cálculo o algo así y colocar el ID en las notas o sea bueno mira como por grupo las primeras 10 notas quien la resuelve mira Andrés ok yo voy a hacer las primeras 10 notas aquí está este es como que el paquete de notas el otro paquete de notas número grupo 2 grupo 3 grupo 4 y habría que hacer este trabajo de división con anterioridad para no hacer para que no tengamos el problema de que de repente estuviésemos trabajando dos personas tres personas al mismo tiempo sobre una misma nota no sé si tienen alguna pregunta al respecto no muy claro muy claro Rafa muchas gracias y qué opinas si hacemos lo que tú estabas diciendo tal cual de dividirnos esto entre los tres obtener obtener obtenga un segundo voy a hacer un obtener 100 notas que no hay muchas notas ahí claro pero somos tres yo creo que si podemos ahí hay sesenta sesenta y cuatro alrededor de sesenta y cuatro qué opinan si alguno coge digamos de la dos quinientos para arriba dos millones quinientos digo y otro de millón quinientos arriba de los ID ¿les parece? sí puede ser si quiere millón quinientos para abajo las más viejas yo las más viejas entonces de pronto Rafa las intermedias y Selin las nuevas claro lo único que en este caso particular como ninguno de los tres somos de la zona o no sé a lo menos Selin tiene más conocimiento yo de Ecuador no sé quizás al no tener alguien de la zona no vamos a poder preguntarle a alguien mira esta nota que pudiese decir entonces habrá muchas notas que habría que saltar si eso sería pero digamos aquí las podemos discutir al menos entre los tres ok listo te toca compartir pantalla André para resolver la nota yo bueno pues pero como bueno nos vamos a dividir entre los tres pero voy a tomar el rol de presentador entonces ¿entra qué fechas dices? de la dos mil quinientos dos millones quinientos para arriba o sea las más recientes ya ya te comparto pantalla voy a estar en el compu como les digo no es tan rápido yo no sé siempre se me traba al compartir pantalla yo estoy escuchando por celular creo que ya me están viendo entonces yo seguí lo mismo que dijo Rafa escribí aquí callan ve le di get y le dije cien notas y después el fetch notes las traje todas y aquí nos aparece el final voy a bajar completamente y nos dice que hay 64 notas en esta área entonces yo lo que propongo como para dividirlo así más o menos equitativamente que las recientes son muchas de esta que dice croquis en adelante o sea hacia arriba tú las hagas bueno son unas poquitas de pronto yo sí tú Céline de mi que son las recientes porque hay veces las viejas simplemente son de cerrar Rafa que haga lo equivalente también de millón quinientos para arriba y desde casa y yo comienzo desde las más viejas a ver pero entonces tenemos que hacer exactamente la misma el mismo query ¿no? ahí solo era cayambe sin otro tipo de filtro ¿verdad? cayambe sí cayambe aquí en este le di get también en este fetch como dijo Rafa solo notas abiertas only open only open y aquí le dije 100 notas y ya cuando tengas esos filtros le das fetch notes y te aparece el listado acá si me seguiste ese link sí 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 ya las estoy cargando listo bueno yo otra acción puede ser por usuario también dice mira voy a resolver ahorita que se la nota de José Enrique no sé porque no sé si nos va a presentar en el mismo orden las notas a todos quizás no quizás es medio aleatorio ¿no creen? aquí creo que lo sí no lo muestra por fecha si te fijas 2020 2021 o sea de la fecha de la nota más nueva más suficienta hasta la más vieja que es 2016 ni siquiera es tan la 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 no tan lejos pues 2016 es cerca y José Enrique se ve que crea muchas notas en Cayambé pueblo Cayambé ciudad estoy viendo y Edison Edison también creó Edison P creó varias notas en Cayambé ¿no? y aquí veo una de roja no bueno ahí vamos viendo y pues si quieren nos la comentamos yo voy a comenzar con una que dice taller autorizado mecánica de motos bueno supongo que es crear el taller en la menita rafa y como abro yo tú explicaste ahorita pero seleccionar la nota la no no le das clic al lado izquierdo ahí y después en RC abajo ahí le das load haz clic ahí ¿a cuál te lo te contra Joss a ese y ya y ya lo manda Joss ok ok listo perfecto y el otro load ¿qué será? creo que te abre zona pero como es una zona muy amplia a lo mejor creo que te da error bueno que haga zoom sobre esa sobre esa nota hay dos botones de RC el load con un azul no sé yo creería que es el primero porque es como un puntico el otro es como un área sí es que creo que el segundo botón te abre te hace el download también del área pero en este caso como la nota se la por aquí si yo le voy acá me da un error de bad request en el API Open Stream porque el área es demasiado grande entonces yo creo que como lo estamos visualizando en Kayambé el área te la baja en Kayambé en este caso si quieres utilizar ese load de área tendrías que hacerle zoom tendrías que hacerle zoom a esa nota como tal para que él solamente te abra el área de lo que estás visualizando en el mapa dinámico en el mapa que tienes del lado derecho por eso que cuando tú le das abrir en el primero él te baja solamente la nota y si te fija en Jones por ejemplo el área es súper gigante y te ves la nota así pequeñita y el área es gigante es porque claro esa misma consulta la trata de hacer con el API y el API te dice no mira este área es muy grande entonces ahí no puedes hacerlo tienes toda la razón sí claro listo bueno voy a empezar una pregunta a ustedes solo ponen pois cuando se trata de un poi o dibujan el edificio aprovechan bueno voy a hacer eso como quieras si el edificio está fácil de ubicar ajá si digamos en el caso que estoy compartiendo dice taller autorizado mecánica de motos venta de lubricantes la nota está por fuera del edificio más cercano y este se ve que es el edificio pues si yo ahí aprovecho para para dibujar ese edificio aunque voy a ver si hay estraba bueno para alinearlo a mí me gusta alinear las fotos Maxar no está funcionando ¿verdad? no no lo uso casi y ahorita y ahorita lo ¿qué usas? yo Bing siempre ok es que al menos en Colombia Maxar es igual que Bing ok pero uno es más reciente que otro o no? ah no 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 pues como te digo es la misma imagen o sea es exactamente la misma pues no le veo no encontré diferencias entre los dos pero creo que en otros lados del mundo sí hay una diferencia pero para Colombia no la veo acuérdenme en el chat porfa qué mensaje están poniendo al cerrar las notas tienen algo estandarizado ¿verdad? sí 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 ya te lo envío al chat es lo que está lo que acabé de copiar y es este mensaje tú nos ayudaste a escribir sí gracias hay algo que yo estoy colocando no sé si quieres que hay un mensaje que yo estoy colocando que hace el link cuando colocas porque son dos uno cuando cierras el change set en Josh ¿verdad? es un mensaje y el otro y el otro mensaje es el que coloca cuando cierras la nota ajá exacto entonces qué pasa inicialmente yo nada más digamos que le pon o sea cerraba el mensaje del change set de Josh perfecto y digamos que los links iban en el de la nota pero cuando tú después revisas la nota no tienes manera de fácilmente ir hacia el change set entonces lo que hice fue o lo que estoy haciendo que digamos que es algo un poco fastidioso es que donde está escribiendo ahí Andrés ahorita yo coloco ahí el link del change el link de la nota ajá claro digamos cierro la nota tal ¿verdad? ajá y después y después subo ese change y ese change el link que me genera el change lo coloco dentro del comentario de la nota como para ir hacia atrás y hacia adelante ok aquí le pones el link de la nota no sí así le coloco el sí bueno yo lo le coloco osm no openstream.org osm.org osm exacto y tienen una frasecita vas 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 y luego eso te genera eso te genera un chance ¿verdad? sí pero ¿dónde lo sacas de tu perfil o qué? sí sí de tu usuario esa es la parte que digo que es fastidiosa porque digamos que hay que tener una pestaña más abierta punto de cambio ahí ves ese chance que está ahí lo coloco en el comentario y cierro la nota donde cierre la nota ok 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 sí es muy válido entonces copio esto copio esto y ya así exacto entonces cuando tú revisas la nota o alguien que revisa la nota vas a tener el link del chance vas a tener la oportunidad de ir hacia atrás y hacia adelante y la actualiza estos guardas para cada nota resuelta ¿verdad? ajá entonces fíjate y ahí también tienes el link de la nota o sea si alguien te revisa el chance dice oye ¿esto de qué? de esta nota entonces queda como linkeado lo que hiciste el cierre de la nota y el cambio es válido claro porque es muy chévere es un poquito más demorado pero es chévere sería bueno describirlo en la web si es que ese cambio lo vengo haciendo reciente porque antes queda como medio huérfano o sea de repente era como que más engorroso buscarlo y aquí es como mucho más fácil y es un paso dos pasos adicionales y te permite dejarlo ya como plasmado a ver otra vez ¿dónde encuentras la dirección de la nota? si aún no guardas el change sets eso no aparece en tus cambios no porque primero coloca otra forma de agarrarla el link de la nota no es darle clic aquí sino darle clic acá abrir y aquí ya la vas a tener y aquí ya la editas normal ok esta nota dice edgar patricio nada cerrar cementerio esto no tiene forma de cementerio ustedes creen que esto es un cementerio no me parece se llenó de de sembradío de algo quizás es un cementerio ecológico de esos donde ponen los cuerpos y ponen un árbol sin tumbas sin tumbas uy no pero bueno es que no son ubicables esto no aparece en internet bueno no la voy a cerrar como Rafa la primera nota que voy a resolver entonces tengo una una duda acá que no dice que es un banco obviamente ya está pero al lado hay otro sitio que es otro banco también es el banco Pichincha y Guayaquil el poi no tiene nombre intentar con Mapillari que opinas a ver si hay algo pudo que haya muchas imágenes ahí pero bueno que bueno le pusieron el nombre del amenity mi vecino yo no sé qué lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar el nombre a banco básicamente está sobre o sea la nota está sobre ese poi no creo que se haya tomado esa molestia para si se fabrica granobles la que les estoy mostrando pero estos son invernaderos justo donde está esto no tiene voy a borrarla es más este no es un objeto válido una chimenea no es porque eso es otra cosa que he visto la gente pone notas sobre objetos que a veces están mal posicionados y le pone más valores aquí se ve claramente que no hay una chimenea inclusive no hay una sombra las chimeneas son mucho más altas y le ponen una cosa y no creo que lo voy a borrar inclusive voy a borrar ese objeto solo hay árboles podría ser algo mucho más tengo una finca una finca es un lugar donde se vive y se cultiva pero ahí quizás es un término de ecuador que puede decir otra cosa lo pondrían como isolated dwelling o como farm pues aquí en colombia sería como más farm ¿tú qué opinas Rafa? yo creo que es más farm ah Rafa pero una vez tú has puesto una vez el link ya solo pegarlos fácil en esta en el commit porque solo a reemplazarle al final ah claro exacto es copiar y pegar pues igual y aquí lo modifico no tengo que copiar toda la VL bueno yo ya no coloco creo que no coloco el nombre exacto yo coloco directamente cierra tal ahorita hice una prueba estoy colocando inclusive hashtag notatón hashtag ese que es de Ecuador y hashtag o en el de o en el como se lo para no complicarnos la vida porque no pegamos el mismo mensaje completo añadiendo la url como tú lo estás mencionando y ya ¿no? sí pero Céline me salió una pregunta tú no está ustedes no van a usar un hashtag de callanbe de todo lo que van a mapear ah tienes razón sí porque sí tendría que ser tierra pura que es el nombre ahí del proyecto artístico tierra pura junto pura así como lo escribí tierra pura ¿dónde lo escribiste? sí 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 tierra pura listo entonces tú dices que ya la url al principio Rafa sí y después los hashtags así url hashtag exacto se fue listo ¿cómo va? ¿tiene algo particular que compartir? no avanzando avanzando a ver nos toca promocionar más estos eventos no sé cómo capturar más atraer más gente yo pensé que pensé que eran muy exitosos y que había mucha gente han habido pero hoy no hoy no hoy nació un ejemplo de eso el de el de Cuba sí no sé por qué Cuba tuvo más agarre hubo gente de España de Brasil wow y hubo bastante discusión fue bueno fue bueno lo que pasa es que yo creo que tiene que ver también con digamos con la promoción local o sea en el de Cuba hasta tenemos a Ghost que localmente lo estuvo bastante interesado y aparte que está resolviendo muchísimas notas y sigue resolviendo muchísimas notas pareció raro que no se conectó digamos el que estaba como que encargado aquí en Ecuador si eso es verdad Norman que él dijo ay si yo entonces voy a empezar a resolver más notas cuando le dijimos que íbamos a hacer un notatón en Ecuador le interesó bastante pero sí como dice Rafa raro que no haya venido luego hay cuestiones de ortografía que en el nombre puesto en el nombre del lugar puesto en la nota hay algo raro y no sabes si es así o si es un error ¿no? ah sí las notas es el peligro pueden traer ¿cómo deciden ahí? no hay si tu criterio el que tú consideres o de pronto buscarlo por internet ándale es que hice la prueba ahorita sin utilizar la aplicación sino como como se hacía antes pues que edita o sea buscas la nota le das editar desde el navegador y él automáticamente te baja la zona y todo ¿no? pero te baja toda la zona y cuando le dices bajar las notas te baja todas las notas de toda la zona entonces ahí es donde tú ves la diferencia algo que encontré muy chévere de esto el load azulito que si hay notas muy cercanas no te las baja solo te baja la nota en cuestión porque uno hay veces cuando ve notas al lado dice uy yo también resuelvo las del lado pero qué tal digamos ahorita que estamos por fecha la del lado puede ser muy reciente por ejemplo que Celine la esté trabajando y pues yo colisionaria con eso por eso es mejor como oiga bájeme solo la que quiera el load en el puntico azul buenísimo yo sí me bajé de una vez todo mi grupo de notas ah bien pero bueno tu grupo tu grupo eso está bien sí mi grupo normalmente Mateus Gómez de Brasil participa solo que él ahora está viviendo en Portugal ¿lo conoces Celine? no me ubico su nombre pero no nunca he hablado con él él le gusta mucho esto y las notas también le ha generado interés ¿y tuitean o no? él o nosotros ahí no te entendí como si si ustedes tuitean para invitar al notatón sí por por la cuenta de MapTime yo tuiteé y hubo hubo varios que lo reenviaron pero pero no te decía con la TAM sí y toca de pronto estar enviando casi que diariamente como el los dos últimos días en diez días en nueve días en ocho días como oiga vamos ya a llegar al evento creería creería yo sí conseguí una nota ¿cómo Rafa? no sé si que bueno cuando termines ahí esa nota para revisar la nota que digamos que yo resolví ahorita pero en esa misma nota para que tú me confirme porque que estoy viendo como que si hay una dos tres como seis notas en una una debajo de otra listo la primera vez que veo eso de repente para que lo veamos y lo le quede grabado que se pueda colocar ahí listo ¿cuál Rafa? mira la nota es 2260 168 la que resolví 2260 168 esta abre esa nota ahorita iba a resolverla de arriba pero abre esa solamente y baja las notas en esa zona ahí ya me bajó esta que está resuelta ya la resolviste y ahora quieres que yo baje todas las notas de esta zona y claro aquí van van a estar las otras encima interesante borrar todas esas sí claro de pronto mi vecino y del barrio mi vecino pero rarísimo julio 16 julio 9 inclusive son de fechas diferentes pero exactamente la misma ubicación no y de repente o sea como nunca había visto una situación así bueno pero será que al Jones le pasó algo y porque que no se ve porque como resolví esa y todas las demás están en el mismo sitio por debajo no se ven claro es un problema de las notas en la mismita ubicación y el único que nos permite bajar una nota puntual es el de Anton ah bueno exactamente el de Neis también nos podría pero pues que no maneja ubicación Neis no maneja sino solo fechas interesante en este caso con la resolución de una sola nota prácticamente se cierran 8 7 8 en los que digo las líneas que son Rafa con siguiente nota las líneas hasta donde tengo entendido es como fueron creadas las notas como deme la siguiente nota deme la siguiente nota ajá ok ok es que si te fías ahí vuelvo un momentico hacia atrás en la parte de abajo donde están los filtros la primera opción dice map apto zoom y disable si le das ahí en las notas de la segunda opción ahí ahorita está muy disperso exacto te lleva más o menos automáticamente hacia donde está la interesante está poderosa tiene muchos filtros esto de antón es demasiado 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 sumiplaz miren muchachos tengo una que se llama sumiplaz ah pero ya está mapeada voy a hacer el edificio pero pues no sé ni que sea pondría que es como algo de plástico suministro plástico porque no podemos interpretar lo deberíamos sí yo tengo un punto que se llama en calle esmeraldas y está sobre una calle que no tiene nombre ustedes asumirían que la calle se llama esmeraldas déjame la 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 veo la subo acá en calle esmeraldas dijiste esa ajá esa ah tengo muchas seleccionadas un segundo espérenme ya entonces es esta propiedad pero da un nombre de calle pues pregunta en en ecuador los nombres de las vías de las calles son son palabras mira si mira alrededor las calles alejate y carga y hay calles pero que no tienen nombres de de piedras no de minerales porque podría ser que que haya una lógica en los nombres ahí no pero hay una calle chimborazo pastaza uruguay santiago pues podría ser lo pondrían o no se arriesgarían pues digamos que es una vía pequeña realmente no no estás como impactando mucho déjame ver es toda esta cierto esta y la parte de arriba y esta tampoco tiene si yo creo que es muy válido en ese caso si podría ser lo que tú dices si 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 no yo no le veo problema porque no estás dañándola tampoco así mucho así que ahora otra otra pregunta sobre el sobre el software que oye le voy a plantear a anton a ver si le puede colocar esta opción pero ya vi que la tiene y es que pasa en este momento nosotros hicimos fetch de las notas y las tenemos ahí pero cómo sabemos las que se van cerrando entonces al principio si te vas hacia arriba hay una opción que te dice la primera dice que no hagas nada pero le puedes colocar fetch notes y yo me imagino que si hace zoom diferente él va actualizando cada vez y va quitando las notas que ya se resolvieron yo ahorita lo hice manual y menos nota pues hay 53 notas en esa zona entonces con eso de repente uno va resolviendo resolviendo en un notatón y cuando cambies el zoom actualiza y ya solamente te toma las otras que están cerradas no las contabiliza entonces va depurando como que no automático pero manualmente ahí la lista pero pero no no Rafa porque mira me posicioné en una y me cambió ahora veo 91 yo creo que es como un zoom sobre el área sobre el área sí pero no pues digamos que ahí si ya nos hace cómo se nos movería el área no sé si el fech no sea porque le voy a fech y aquí me va 53 de lo que tú decías ok pero sería una cuestión de preguntarle a él mira hay una cuestión como de refresh o sea de que yo hago un fech me baja 100 notas y que automáticamente cada no sé cada 10 minutos me haga un refresh y me vaya quitando las otras con los mismos filtros que ya yo dejé colocado ah pero mira que o el update bounding box o el este porque si yo le doy el get me desactiva el update ok sí tendría que ser como como esa acción una acción adicional abrirle un issue y decirle mira la acción de refresh cada 10 minutos sí eso ayudaría muchísimo para no estar colisionando entre nosotros yo que hice yo que hice callan ve yo tengo otra pregunta cuéntanos ¿eh? cuéntanos cuéntanos si puedes abrir la nota eh Plastiagro callan ve es un puto que está lejos de un edificio de hecho está en medio bueno no lejos a unos metros pero hay otros edificios también a unos metros así que no sabemos a cuál se refiere eh bueno si ¿qué harían? yo yo creo que lo haría al edificio más cercano que tiene una forma que sí parece ser bodega pero pondría una nota como tag entonces note pues verificar ¿no? oh sí ya veo está bien lejos la nota es Plastiagro callan ve se supondría que es como este ¿cierto? pero está lejos para ese día ajá pues de pronto hasta ya a veces digo pongámoslo porque digamos que la precisión no es tan grave no es tan mala digamos si no fuera este edificio si no fuera este o inclusive fuera uno de estos de todas formas es en el área sí y pues complementaría el mapa en cierta forma sí creería yo no sé ¿qué opinión Rafa? ¿Rafa? dime con respecto a lo que decía Celín esta nota que mira que dice Plastiagro callan ve pero está en la mitad de una vía ¿tú en qué lo mapearías? ¿o no lo mapearías? pues ahí es como la duda realmente está mal yo creo que lo que pasa es que ahí no hay suficiente información entonces eso puede ser la edificación al que está a la derecha o simplemente puede ser una mala ubicación de la especie en ese momento entonces y como la imagen satelital solamente muestra eso yo cerraría la nota sin hacer nada porque de repente colocar un POI ahí colocar un POI ahí no no sé porque yo estaba pensando ¿y qué tal ponerlo para complementar el mapa? ¿y poner una nota verificar o? sí nota verificar ubicación sí como parte del POI sí porque está la empresa Plasti Agro Callan B eso es con Maxar no trata ni interese con otra acá para ver si cambia a ver sí hacienda el prado pichincha ecuador al menos si está ahí porque esto me mostró móvil yo le quito la M deja estar móvil información y nunca nunca van a verificar en una fuente comercial ¿verdad? nosotros evitamos aunque eso significa perder la información pues digamos yo aquí estoy buscando algo pero no estoy buscando en otro mapa o sea información como aquí estoy buscando Plastiagros Callan B a ver si encuentro el nombre de la vía por si ese nombre de la vía es esta o eventualmente es bueno esta no tiene nombre tomando en cuenta que la nota es reciente que la creó la misma empresa que se creó un usuario que se llama Plastiagros Callan B quizá mi balanza se inclina más a colocar ese pollo ahí porque si de repente si fuese anónimo si fuese muy viejo tal a lo mejor no pero voy a colocar ahí el pollo en todo caso si esa persona te interesa o sea si la empresa como tal está el 2021 a lo mejor si ven el mapa que no es ahí pues comentará mira colocaron mal el pollo y no sé se me ocurre pues yo ese tipo de cuentas le he escrito y nunca respondo pues ellos se crean la cuenta como para crear el pollo y ya yo hay veces veo imágenes para entender cómo es el contexto de la empresa y aquí viendo las paredes viendo el piso miren aquí se ve que al fondo hay como un pastizal que es equivalente a este pastizal o sea sí o sea sí tiene como es parecida al menos no es como una un warehouse una bodega grande no es algo pequeño no es en algo comercial es en algo rural digamos como que no estoy borrando no estoy robando información como un google algo así sino que realmente estoy haciendo un análisis claro otra cosa es si te quieres ir más o sea si si de repente ya llegando que obviamente si existe el facebook inclusive existe el número de contacto pues un paso adicional sería mira mandarle un mensaje por whatsapp por donde ellos tengan mira somos equipos de voluntarios mapeando la zona de Cayambé quiero verificar etc 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 o sea el mensaje que le tuvimos que colocar un un pdi en el mapa en stream y queremos confirmarlo a ellos le interesa o sea en ese caso y obviamente como no es una comunicación a través de facebook sino digo de open stream que efectivamente no van a responder sino que puede ser facebook o whatsapp ahí sí estoy casi seguro que sí responderían ajá ¿hacemos el ejercicio? sí lo voy a hacer como una ya resolví y dibujé el edificio entonces voy a tomar una copia de pantalla ¿puedes poner su enlace de facebook en el chat? claro ya voy aquí lo pongo en el chat de esta de aquí ajá porque si realmente no encontré nada más en google no pues no encontré lo busqué en google y solo había eso ah pero si hay otro ya me busco algo diferente plastiagro cayambé ¿cierto que era? sí ¿hay otro? espérame 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 un segundo ya me busco plastiagro cayambé ¿me busco algo en OLX? ah pero no esto no es nada ah no pero este no es Colombia plastiagro no es la que tú la que te compartí es la más apropiada ok estoy viendo que BIM tiene como mejor resolución acá ¿no? en esta zona puede ser sí eso eso hay ahí a veces que uno tiene que jugar con esas y por eso yo BIM la uso casi siempre porque Maxar no me ha de pronto en otros lugares puede ser mejor pero considero considero que lo de solucionar notas ya lo tenemos bastante industrializado industrializado si esto ya es cierre tras cierre pues escribí eso en Facebook super bueno wow es que si logramos hacer la integración con con DAM ya pasaríamos a otro nivel ¿DAM? ¿Celine sabe que es DAM? no cuéntale Rafa que tú eres el que ha expedicionado ese mundo no bueno DAM es como un task manager un task manager tal cual como entonces estamos tratando de un desarrollador de de la comunidad open stream claro es muy ¿de qué país? uf mira no sé es famoso yo estoy perdida en no saber o es algo aún no nada conocido debe ser de diarios pero es es un choque cultural yo todavía yo todavía me cuesta me es difícil parece creo que es el KIF ¿cierto Rafa? KIF sí ese KIF ¿KIF es el usuario? KIF es el creador de eso ok ¿y por qué es un choque cultural? te cuesta entender la lógica de la aplicación sí vemos manage map square y uno coge estos son los proyectos como los tasks pero los proyectos del task en manager estos son los equivalentes uno escoge uno y después uno escoge aquí un random square ¿y bloquea este square como lo hace el task manager mientras tú estás mapeando o durante cierto tiempo sí tal cual sí aquí inclusive pero tienes que darle hacia atrás un momento Andrés atrás no acá aquí y en la lista en la lista a la izquierda donde dice like ponle mapi ahí mapi y ahí cuando es mapi ya no es tan complicado y ya uno lo ve acá y uno ah yo voy a después esta área le da clic derecho y están las opciones bloquear bloquear con osm con todo eso y lo que queremos ah si no se bloquea inmediatamente es decir si tú no haces eso no se va a bloquear no sí 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 esta yo la debía haber bloqueado esta no sé dónde debe ser esta sí debe ser esta que es la única en ese color y debe estar bloqueada ajá y uno puede bloquear inclusive varias digamos que es una de las diferencias con task manager lo que queremos y estamos si tú bloqueas varias después le das clic y haces merge dale lock 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 a 3 por decirte así pero es que no me quiero dañar a él no le quiero dañar el proyecto bueno después lock lock y después y la clic al último merge merge y ya las mezcló ajá que es lo diferente a el split que digamos ajá task manager solo ofrece split ajá aunque nosotros lo que queremos es generar áreas como en el chat que compartí o sea lo que yo compartí el viernes de esto que se alcanza a saber nosotros tenemos los puntos que son las notas lo que queremos es generar áreas de x cantidad de notas y que cada persona llegue y seleccione un área porque van a ser del mismo tema y ahí fue cuando nos dijeron use QG varios nos dijeron pero pues Rafa y yo de QG somos bastante novatos pues no pudimos pues no lo cacharreamos mucho pero de pronto esa va a ser la solución ya sea por tasking manager o por dam dividir las áreas para resolver notas para que no estemos por ejemplo con esto como nos dividimos por fechas sino no por áreas y muy muy probablemente de una misma área tienen una temática similar ajá y eso es lo que queremos hacer ese es como el proyecto en el que estamos Rafa y yo interesante no te contamos pero cuéntame 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 no pues me sorprende no tenía idea de que hubiera algo similar a tu tasking manager pero hecho por la gente está padre lo han utilizado mucho o es algo que apenas descubren nosotros descubrimos pero como que tiene tiene un rato ahí ya lleva pues si él ha trabajado bastante en esto él donde están los puentes Rafa hacen en esa plataforma que tú me dijiste cierto si como se llama eso como se llama la plataforma de código eso si tiene un nombre super extraño pero se ha socializado la gente lo conoce o solo lo conocen por esta plataforma no si si ha salido en el weekly ok ya cuando uno le da mira si si hay varias entradas pero como es tan complicado de comenzar ya Rafa le ha trabajado mucho pero para mí es complicado ya se le empieza a coger ya uno empieza a entender cómo funciona mira Kif quiere inspirarnos al mapa radares y esto puede de hace casi un año pero si han habido varias entradas de él lo que me pareció interesante es que tiene un plugin de Jones entonces te facilita eso no lo tiene el tax manager de Hot por ejemplo sino que el plugin de Jones no como que no te obliga o no es necesario el navegador sino que carga en Jones el área y va seleccionando siguiente área siguiente área él va resolviendo y se va conectando a la API del programa y listo claro es complicado o sea yo no es que lo sé usar súper sino que vamos como que haciendo las pruebas para decirlo a futuro utilizar sobre todo en la parte de las notas porque ese esta plataforma o sea tus tus tareas que aquí tengas él te las carga acá y tú le dices clic es que no sé aquí ah mira sidewalk aquí ya me voy a ir a otro lado del mundo y bueno no me quiero digamos esta y yo yo lo abro aquí estoy abriendo la tarea estoy obteniendo todo y mira si es me lo trae desde acá no me toca irme a una página web como en task humana ya todo es desde acá y desde aquí también la la divido no eso está muy complicado dividir uy si ya la terminé eso es lo interesante de este proyecto pero la la persona que lo desarrolla no se comunica mucho para contar alrededor de ese desarrollo solo fue el wiki y ya no creo que si inclusive como que hubo o sea hizo el fork es porque algunos de los de tasking manager le dijeron como no no estamos interesados en estas funcionalidades y a él no le gustó y dijo pues si no le interesa pues yo creo mi propio tasking manager porque mira mira que está en varias varias entradas del semanario en el 4.94 bueno ahí hay varias 5.84 hay varias hay varias entradas por eso fue que empezamos a hablar de eso con Rafa que es que es eso y hemos intentado todavía no hemos hecho un proyecto como tal porque como no manejamos lo de Aria lo de GeoJason pues todavía no nos queda difícil no podemos crear pero el objetivo de pronto va a ser eso las notas contamos y manejarlo desde todo desde acá desde GeoJason como te digo industrializar como que esto sea lo más rápido posible pues eso es lo que lo que estamos haciendo pues suena genial y el ya no me acuerdo tanto Git GitLab no no es que ya ya te lo busco ya aquí un nombre de Rafa que Rafa me dijo sr.ht voy a colocarlo en el chat donde está el proyecto ya, 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 aquí sí ah, pero ya hay que voy a colocar el link en el chat este es el código de ellos de él ah, no, pero como podrán ver es bastante minimalista el desarrollador, utiliza todos los mínimos y aquí tenemos nuestra nota pero aquí no está el código, ¿cierto? o sí sí, claro, ese es el kit pero ¿dónde está el código? yo no lo veo veo está el kit y el HG que eso no es como Mercurio bueno, otro ¿no? ya te voy a colocar ya aparecen todos los repositorios ahí lo coloque no, ¿qué es eso? ah, pero son todos los de él Dan Client, por ejemplo lo que pasa es que el programa es como con varios como es como modular pues tiene varias cosas fíjate que tiene el servidor tiene y de hecho ese servidor él te dice que puedes implementar tu propio servidor creo que está desarrollado en Diyango o algo así lo puedes montar en tu propio servidor ahorita sí mira tiene un año y cuatro meses el cliente veamos sí, porque cuando yo me lo que me decía aquí en mi servidor yo no no me metan en cosas de federación que yo estoy más perdido Dan Manager esto tiene una mano esto tiene muchas cosas Dan Server una pregunta el Task Manager de Hot tiene una manera de notificación o sea cuando yo cierro una nota lo puedo ver en tiempo real en otro lado o no una nota no un cuadro ah un subscribe un RSS algo así exacto porque este este proyecto Dan tiene un feed RSS ¡Nompa! ¡Nompa! interesante ¿tiene o no tiene? cada vez que uno va sí, sí tiene cada vez que uno va resolviendo digamos las tareas los squares lo va colocando en tiempo real como una estadística en un RSS está muy bueno y me me parece que deberíamos quizás fomentar el diálogo en OpenStreetMap Latam para saber qué piensa la gente de esto considerando que se critica mucho el Task Manager de Hot porque Justa no es libre completamente etcétera y que fomenta el mapeo masivo de mala calidad bla 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 eso finalmente fomentaría el mismo mapeo masivo malo ¿no? pero pues viene más de la comunidad entonces me gustaría mucho ver cuál es la percepción de la gente bueno pues digamos que no sé Rafa comprometámonos con Selina a crear un a encontrar una un uso ya real de notas con este que ya estábamos cerca sería un buen caso de uso ajá exacto claro pudiésemos hacer como que subir un proyecto que sea el equivalente de lo que se hace en Hot ¿si me entiendes? lo de resolver por áreas que no sea que no tenga que ver con notas sino para que la gente pueda ver ah mira esto lo hago en Hot y también lo puedo hacer en Damper y hacerlo otro también de forma paralela para que porque efectivamente lo que estamos haciendo nosotros es como un hack tratando de buscar a la vuelta de que de repente este proyecto no está adaptado en este momento para las notas y estamos tratando de encontrar de esa manera pero si está digamos listo para lo que se hace actualmente en Hot fácilmente uno puede subir un proyecto del tag manager y nuevamente con los videitos de tutoriales sería genial hacer un videito mostrando eso ¿no? listo ¿sí? sí 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 Celyn no sé si sabías que Colombia ofrecía muchos servicios con OpenStreetMap punto ¿qué? punto co con el dominio de Colombia entre ellos tenía he usado bastante su instancia de Tasking Manager exacto teníamos Tasking Manager teníamos UMAP teníamos antiguamente un imagery pero por fondos no sé quién lo administraba creo que era Freddy yo nunca supe eso fue siempre oculto pues ya digamos como que se cansó de pagar eso y obviamente es entendible y mucha gente dice oiga no tenemos un Tasking Manager porque pues ser administrador del Tasking Manager del The Hall pues tiene un proceso yo soy administrador de Colombia pero tiene su proceso o sea no es directo la solución puede ser esta claro sí, sí, sí sí, sí sí, completamente sí, era buenísimo poder hacer eso en Colombia pero es cierto que como no había ningún proceso o sea Jot puso los procesos justo para evitar que generáramos demasiada basura ¿no? yo reconozco que en Colombia era tan fácil que yo tenía varios proyectos ahí que eran pues era como basura ya no me encargaba nunca validaba pero al final esa es la dinámica comunitaria ¿no? ni modo total sí, sí, sí ajá lo bueno de esto es que no tiene ese proceso simplemente uno como que se autentica y ya empieza a crear los proyectos y si no los mapea pues los borra creo que estos no son nuestros estos dos son de Rafa y mío porque hablan de test de notas digo no, el not el not testing lo creó el desarrollador para mostrarnos cómo se veían las notas que son en los puntos pues ¿cómo está aquí en vivo? MAPI MAPI pero porque aquí nunca salió el mapa Rafa yo nunca entendí bueno esas son cosas que tendríamos que averiguar lo interesante de esto también es que no necesita una cuenta alterna sino que se autentifica directamente con StreamUp no sé si con Hot también no, creo que Hot también toca otro no, toca bueno pero si hay como un concepto de cuenta diferente está genial y estos fueron nuestros ejercicios y no estoy mal sí y esto es Bogotá y aquí empezamos a jugar de unirlos hacer el merge eso es lo que estábamos haciendo bueno sigamos para que terminemos aquí en 15 minuticos ¿les parece lo que hagamos en 15 minutos? oigan en el chat les puse una nota para que la puedas abrir por favor y les pregunto estoy tomando copias de pantalla que de lo que están mostrando me gustaría hacer un tweet ¿lo permiten? claro relacionado al notatón ok pues por mi lado sí Rafa claro estoy libre totalmente listo listo puse una nota en el chat el lugar se fue ok entonces dice que el lugar se fue pero es una iglesia o sea una iglesia no es que se va ¿no? o sea y de hecho el edificio quisiera que veas una imagen satelital no se reconoce muy bien una iglesia pero sí se ve como un edificio muy grande con cierta estructura ¿qué harían ahí? bueno pues es que ahí es cuando una iglesia tenemos dos conceptos una iglesia como edificio o una iglesia como centro reculto y hay veces las iglesias son las dos hay veces pues digamos en Colombia tenemos casas o bodegas que las han convertido en centros de culto iglesias y en Holanda yo he escuchado iglesias construidos edificios construidos en iglesias que ahora son bibliotecas ok entonces por la estructura eso no parece ser un edificio iglesia es un building church o building algo así cátedra lo que sea es un building punto y de pronto era iglesia en el sentido iglesia centro de culto pero el centro de culto ya dejó de estar ahí yo lo movería si es eso yo lo movería porque ya ese es un centro de culto que se puede mover fácilmente ajá considero así y además el mapeado actual es Salón del Reino parecen como iglesias a veces que no necesitan un lugar construido como iglesia sino que puede ser una iglesia más de arquitectura tradicional ah sabes que hay un website lo voy a mirar exacto ah ahí mira y ahí son testigos de Jehová ahí dice Jehová Witness ellos ellos no necesitan para centros de culto religio una iglesia como tal un lugar pues construido especialmente de pronto revisar el sitio web no es del lugar propio es la página de los testigos de Jehová o sea si lo borro modifique el cuadro más cerca del edificio y ya bueno si el building si toca ajustarlo porque es un building y la nota bueno veamos el historial yo a veces veo el historial del objeto que decimos salón del reino eso cuando fue editado hace tres años y cuando fue creado fue creado hace siete años cuáles han sido los cambios bueno también la otra que yo hago es por OSM Cha para ver el ah no por a Chavi a Chavi es más chévere a Chavi ah no lo conozco ok vamos a verlo entonces como es que se carga no esperen otra vez volvamos a OSM Cha yo aquí le pongo los filtros el Chainset ID donde está Chainset ID aplicar 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 no 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 sé eso es otro video que necesitaríamos hacer como usar OSM Cha aunque este todavía no lo manejo el que me ha enseñado a manejarlo un poquito es el señor Felipe Eugenio de Chile ok porque es que aquí uno busca los el Chainset pero yo no sé por qué aquí me está mostrando esto apply pero no no me lo está Ecuador pongámoslo ahorita les voy a recomendar un plugin de navegador que es excelente listo Rafa bueno porque uno acá antes que uno puse a Chavi leyenda efectivamente para lo que está haciendo Andrés ahorita se llama OSM Smart Menu si quieres lo instala Andrés para que quede grabado en el video es un plugin de Chrome bueno yo lo tengo en Firefox yo me imagino que en Chrome debería existir también como son los plugins yo aquí me enredo la pieza de rompecabezas que está en gris arriba de tu barra de búsqueda esta manager extension gracias y aquí como es Rafa OSM Smart Menu ese que está ahí pero yo lo tengo uno instala cosas y no sabe qué es y qué hago aquí bueno abre cualquier parte del mapa donde tenías ahorita en OpenStreetMap ahí y dale plugin y fíjate y tienes a Xavi tiene dónde está Xavi dónde está Xavi dónde lo viste creo que está de último dale show the dress ahí eso me ha facilitado la vida porque si aquí aquí yo voy no pero espérame aquí no me cogió no me cogió el que era Smart Menu History Viver también ese me sirve pero porque me coge el ID ID 1 pero este es el Chainset ¿no? ah no el Chainset es este por eso es que estaba enredado yo Detail si veámoslo en otro acá ah listo esto aquí me muestra qué se hizo y dónde estaba Xavi no este no a mí el que más me gusta es a Xavi pero aquí no nos muestra gran cosa porque ese no hizo cambios a Xavi dónde está Xavi cuál es este este le permite ver qué había antes y qué había después y entre el cambio la versión 2 y la 3 digamos ahí la denominación cambió y la religión cambió pero quiere decir que él está desde el 2015 y veámoslo acá la última en a Xavi ahí cambió un poquito la forma que de todas formas está mal cierto Selin porque no no es la que tú tienes no es la que vemos en el mapa pero bueno esto es viejo y ahora veamos la nota esto es del 2015 y la nota es del 2019 quiere decir que sí se movió o sea entonces sí podemos borrar el lugar de culto pero ahí no se ve la etiqueta disjuice disjuice que es ponerle un por ejemplo disjuice al amenity disjuice amenity así como es disjuice ah ok igual casi que todos ponerle disjuice excepto building building sigue siendo un edificio pero disjuice religion bueno no sé bueno ahí puedo estar divagando un poquito pero digamos disjuice denomination y disjuice religion podrías ponerla disjuice place of workshop no sí disjuice dos puntos amenity o sea solamente poner el prefijo así con eso no borras nada y si alguien va ah ya está aquí había una iglesia ya cuando llegue un nuevo establecimiento ya uno borra todo esto pero pues lo único que nos dieron se fue el lugar bueno en vez de borrar el el hoy hay veces podemos usar esto no lo he entendido del detalle cuáles son las etiquetas que pueden ser y también creo que hay una controversia entre usar esas o usar el disjuice disjuice y es aquí dice ya ajá pues ahí hay una como engosamos una o la otra pero pues podríamos usar ese como para no borrar las etiquetas sobre esto como tú dijiste es un lugar de culto como algo más importante no es no es como no sé una papelería una panadería es como bueno tan crítico bueno aquí uno siempre habla de mil cosas eso es lo bueno estas reuniones ajá descubrimos herramientas súper sí aquí aprendemos todos por eso me gustan tanto estos eventos aquí está bonito sí señor les quería compartir esta miren hay una una etiqueta una nota que dice cooperativa ahorro y crédito 23 de julio y hay todos estos objetos los voy a unir en uno solo y los voy a poner aquí en la mitad porque es lo mismo habla del mismo negocio exactamente pues mi eh cooperativa ahorro 23 de julio cambia un poquito el nombre pero es ortografía pues aquí cooperativa de ahorro y crédito 23 de julio voy a poner nombre más largo y el nombre en español el más largo este nombre en inglés está mal obviamente pero si sabían que cuando uno pone idiomas en varios que textos en varios idiomas como acá que está en español y en inglés uno tiene que poner un nombre sin idioma que es el nombre como natural como o sea aquí como en este caso si yo borrara este este primero me yo me botaría un error y efectivamente estoy haciendo algo mal porque uno debe tener un name solito y un name con todos los sufijos de cada idioma ay se me perdió el share un segundo el share el share donde lo tengo que me pasó no se me desconectó el computador un segundo pero con eso verificamos que funciona lo del poster de fondo muchachos creo que perdí internet en mi casa bueno yo terminé todas mis notas hice bien mi tarea se le hicimos juiciosa tengo que revisar algo de cuando me interesa ay como estoy con el audio por el celular si funciona pero algo le pasó tengo que revisar les quedo viendo eso que les estaba mostrando ya no me acuerdo que era exactamente ah de los nombres que uno tiene que poner cuando va a traducir algo lo pone name 2.6 el nombre en español name 2.n el nombre en inglés y un solo name la name sin nada más que es el nombre original que puede ser que puede ser el mismo en español y si estás en Estados Unidos sería el mismo en inglés eso esa es la forma de los dos múltiples nombres eso es pero tú estás subiendo tú estás resolviendo la nota y subes o sea cierras la nota y subes el cambio sí acá la nota porque no no aparece en la lista de Neis Pascal no qué raro acá ya voy a colocar el link al chat si tú ahora eso ahí solamente y si es en tiempo real así muy real pues es cada 15 minutos entonces cada 15 minutos ya llevamos casi dos horas ajá y no aparezco para nada no sé no sé Rafa yo no estoy viendo Rafa no no aparece aparece solamente Andrés y yo pero eso te preguntaba si estabas subiendo la nota o sea si estabas cerrando la nota sí sí la cierro y guardo los conjuntos de cambio incluso he dibujado objetos si quieres compartirnos el link no sé para estar seguros sí a ver bueno ya terminé ya no hay ninguna que mostrar pero hacer otra por ejemplo a ver intento proyectar pero no no tengo la opción de proyectar ya ya ay ay yo puedo aquí me esperen 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 yo ya volví sí yo ya volví mapeadora clic derecho mapeadora eres eres madre a ver pues aquí miren ven mi chosen todavía no esperen listo bueno aquí abajo a la derecha todas mis notas están resueltas no si te falta un clic te falta el verde abajo el último pero nota por nota porque yo yo lo guardaba ahí o sea el conjunto de cambio de ahí no ya eso te va a todas las notas que tú resolviste todas el grupo el grupo es que las notas tienen un un flujo diferente sí sí entonces ahora sí aparezco ahora tenemos que esperar hay que esperar unos cinco minutos y debería aparecer en la lista pero de pronto aparecen en las de Anton ya no aparece en Anton ah pero entonces vas a en Nace Pascal Rafa sí ah bueno pero yo el link que coloqué yo fue el de Nace que es donde estaba visualizando ok pero sí en este caso hiciste todos los cambios pero no había cerrado la nota digamos oficialmente pues o sea contra el servidor cuando ya cerraba en Jones exacto me había subido esa modificación sí el otro flujo ok ya aparecen ya aparecen como resueltos ahí ah buenísimo sí te aparecen ahí todas ok ok entonces todo bien no sí muchachos entonces dejamos hasta aquí sí yo creo listo listo tendrán el chance de agarrar de este video la parte donde Rafael mostrabas esta herramienta y podremos entonces hacer un mini corto video bueno lo puedo hacer también pues nada más nos compartes el video sí sí yo sé que eso se puede hacer en YouTube no sé en PeerTube que uno de todo un video largo uno saca extractos eso sí se puede hacer en YouTube no sé sin PeerTube pero si quieren ir a YouTube para que sea pues como el de PeerTube es solamente para juntas podríamos subir este a YouTube si quieren sube este este lo subes a YouTube normal como venimos haciendo y nada y yo puedo hacer un video aparte solamente hablando de como que algo o sea lo organizo un poco más pues de repente veo las cosas que de repente puede ser que me hayan faltado y hago uno solo de la herramienta si tienes tiempo sí listo super entonces podemos decir que Cayambe está limpio ¿no? alrededor del volcán al menos sí hemos limpiado bueno no sé no falta de mi lado yo puedo seguir más tarde en un rato sigo cerrando notas de Cayambe porque son 64 como dije yo creo que las podemos cerrar todas entre hoy y mañana yo me pongo sí eso sí eso sí no son muchas eso sí es verdad ajá sí pues podemos seguir trabajando genial muy bien excelente quería podemos contar una cosita sí entre Rafa y yo hicimos un póster para estadios de map sobre las notas vamos a ver si nos lo aceptan genial genial es una cosa todavía están a tiempo no ya lo enviamos ya lo enviamos y todo ah ok ok super vamos a ver pues para que no si llegas a verlo como que ya estabas al tanto sí 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 lo hicieron con un enfoque técnico de cómo se hace o enfoque comunitario de que pues está bien bonito trabajamos todos en esos temas ya mensualmente fue una historia o sea cómo llegamos de algo muy una idea pequeñita a todo esto genial genial incluyendo lo de down down se llama down no 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 cuando esté bien es un es un proyecto todavía que estamos en proceso sí 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 vale pues muy muy bueno si quieres digamos que te avisemos cuando estemos haciendo pruebas de dame quiere como participar no hay problema también te decimos sí me gustaría listo ok super pues un gusto estar con ustedes un rato vale disfruta tus vacaciones que estés muy bien nos vemos pronto bye bye vale chao estamos hablando chao chao rafa estamos hablando estos días para que seguire en eso ok ok listo que estés muy bien